¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, cuénteme, ¿de dónde es este jamón? Este jamón es de jabugo, en Rapa. Está hablando de un ibérico de cebo de campo, con lo cual tiene montanera. No es un ibérico de cebo normal. Tiene bellota. La última parte de su vida, el cerdo, ha comido bellota. Tiene más de 36 meses de agonación. ¿Cómo se ve que el cerdo ha comido bellota? ¿Qué? ¿Cómo se ve que el cerdo ha comido bellota? Primero por las filtraciones de grasa que tiene, por el corte, por la curación. Y aparte que la presilla que se le ha quitado ya, viene de color verde, con lo cual está garantizado por el gobierno de que cumpla los requisitos. Pues muchas gracias. De nada. Es Antonio, ¿no? Sí. ¿Está listo la mesa, Pablo? No sé.